Hoy llegamos a 89 días sin sala de lo constitucional en El Salvador y aunque ya van casi tres meses de atraso en esta elección de los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en la Asamblea Legislativa ya se empieza a hablar de elegir al próximo Fiscal General de la República. Vea usted. Nosotros sí queremos denunciar que ya existen maniobras de estos dos partidos políticos para quererse repartir las instituciones y continuar en este abuso de subordinar las instituciones a los partidos políticos. Los señalamientos vinieron de parte del diputado René Portillo Cuadra, quien denunció que los parlamentarios de Gana y del FMLN pretenden llevar a cabo en una sola plenaria la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la del Fiscal General de la República. valiéndose de intereses particulares. Me parece que es realmente ofensivo que algunos partidos políticos, me refiero concretamente a Gana y al FMLN, quieran hacer de esto un reparto de instituciones. Quienes están provocando que haya un reparto partidario son justamente estos dos partidos al querer llevar la elección de fiscal con la Corte en una sola votación y en una sola plenaria. Y lo que quieren es establecer favoritismos de funcionarios para que los protejan ante la Corte, ante probidad o ante investigaciones probables de corrupción o de enriquecimiento ilícito en la Fiscalía. Tras estas declaraciones, el diputado de Gana, Mario Tenorio, desmintió estos señalamientos. Es totalmente falso. Nosotros nunca hemos dicho y si dicen que tienen información deberían de demostrarlo porque aquí hay que ser serios. Por lo tanto aquí estamos descartando cualquier situación en donde se crea que nosotros queremos llegar hasta la elección del fiscal para poder elegir también a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo no es ningún secreto para los diputados que ciertos grupos parlamentarios tengan intención de hacer una especie de combos o paquetes para ciertas elecciones de segundo grado y aprobaciones próximas. Para nosotros lo primero es haber sacado sala magistrado, después venía el presupuesto, posteriormente viene el proceso de elección del fiscal general y todo se está acumulando. Pero si podrían hacer una especie de combo tomando en cuenta todas las aprobaciones que ya se están acumulando. Pues si eso es lo que quieren algunos partidos políticos, pero al menos Gana no. Por supuesto que son estos partidos los que quieren juntar esas tres cosas. Presupuesto, elección de fiscal y magistrado. E instamos a los demás partidos políticos, entiéndase Gana y FMLN, de que elijamos de manera individual y no en combos. En ese sentido algunos parlamentarios advirtieron sobre las consecuencias que la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia se extienda hasta los comicios del 2019. Hemos escuchado en los pasillos que no están interesados en elegir magistrados. Que ellos incluso estarían esperando que pasen las elecciones. Eso sería lamentable. Y realmente sería un retroceso a la democracia y un retroceso incluso para los salvadoreños. Hay que preguntarle a quién le conviene que no exista sala de lo constitucional para que se pueda hacer lo que pasó en las elecciones antepasadas de diputados y alcaldes. Que la sala ordenó que se abrieran las cajas y partidos como el PSN se veían afectados que le estaban robando 9000 votos. Entonces por lo tanto a quién le convendrá que no exista sala al momento de las elecciones. Eso es lo que hay que investigar. Desde el pasado 15 de julio los diputados de la Asamblea Legislativa debieron elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. A la fecha ya se cumplen 89 días sin que el país tenga representación en la sala de lo constitucional. Para El Noticiero, Xiomara Ramírez.